Salimos al mundo para aprender, y cada paso que damos nos enseña algo. El camino es largo, árido, lleno de imprevistos. Cargamos la memoria de generaciones, años de esfuerzo que nos trajeron hasta hoy. Cada paso nuestro es el sueño de una madre, un padre, una abuela que nos trajeron al mundo. A este paisaje que nos atemoriza, pero también nos protege. El entorno nos contiene y nos enseña. Aprendemos de cada hoja, del sol y del agua. Aprendemos sobre todo de los lazos cercanos. La familia, los compañeros, los maestros. La comunidad. Si tenemos suerte, encontramos tierra fértil para nuestros proyectos. Es la escuela. Empezamos a soñar con ser maestros, bomberos, arquitectos. Y para ello con un patio más grande, con aulas luminosas, con sillas nuevas. Soñamos con ganar un partido y muchos partidos que nos esperan más adelante, cuando lleguemos adultos. La educación es eso, buscar respuestas juntos, construirlas. Porque nadie aprende solo. Salimos al mundo para aprender y aprendemos juntos. Entonces crecemos nosotros y crecen nuestros sueños. Porque podemos soñar en soledad, pero solo en comunidad, nuestros sueños levantan vuelo. Comunidades de aprendizaje. Soñando con una nueva escuela y una nueva sociedad. Comunidades de aprendizaje.